Música Lunes 6 de junio Queridos hermanos y hermanas En esta semana vamos a dedicar nuestro pan de vida Para que hablemos de las virtudes humanas Cada uno de nosotros, hombres y mujeres Creados por Dios Él nos ha adornado Con un cúmulo de aptitudes y cualidades personales Nadie no tiene nada Ese cuento de que yo no sirvo para nada Eso no es verdad Eso es falta de conciencia de lo que es la realidad humana Cada persona tiene que hacer cultivar y fructificar Esas aptitudes y esas cualidades humanas Y eso es fruto de la educación Y eso es fruto de la estima que yo tenga a sí mismo como persona humana No podemos nosotros desaprovechar nuestra realidad de la existencia Cada uno de nosotros como persona es única ante Dios Y valemos igual que toda persona humana Porque somos imágenes y semejanzas de Dios En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén